Entre las bravucanadas que han distinguido a Donald Trump, destacan sus críticas a los principales medios de comunicación estadounidenses. La prensa está fuera de control, el público ya no les cree, etcétera, etcétera, porque según su leal saber o desleal saber y entender propagan noticias falsas y hasta se creó ya un campo semático alrededor de la expresión fake news, noticias falsas. Dos elementos clave hay en la estrategia de Trump y Bannon para este asunto especial. Primero, ¿por qué los medios están fuera de control? ¿Por qué ven una realidad diferente de la de Trump? Cuando sí hay algo que caracteriza a los medios de comunicación estadounidenses es que basan sus denuncias en datos duros, no solo por ética, sino porque se arriesgan a demandas súper millonarias. El segundo elemento es la realidad según la percepción de Trump. ¿Sólo por ser suya es la verdad? ¿Forjada en datos alternativos? ¿Vueltos percepciones mentirosas? Esta es la situación que estamos enfrentando. En el curso de la semana les contaré situaciones que son un verdadero peligro mundial.